Música Emprendedores Ah caray no verdad Esto no es aqui verdad, no si me equivoque verdad Si cierto, si, si vamos a volver a empezar amigos Si, si disculpen, disculpen Perdón, un chascarrillo nada mas chiquito Un poquito mamon Que tal amigos y coleccionistas como estan Espero que se encuentren muy bien, yo soy Andy Bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal El video de esta semana amigos Pues es el review de lo que son los mejores protectores Para su coleccion Y ahorita les estare mostrando algunos de los protectores Que adquiri yo para mi coleccion Quedense hasta el final del video amigos Ya que les dare toda la informacion necesaria para ustedes Antes de empezar amigos Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Activen las notificaciones para que no se pierdan ningun video Denle ese abonito pulgar arriba Que como saben eso es lo que mas apoya A nosotros los creadores de contenido Siganme en mis redes sociales que les estare dejando aqui abajo En la descripcion del video amigos Y sin mas que decir amigos Comencemos con el review Bueno amigos este es el paquete En el que llegaron los protectores Que adquiri para la coleccion Y ahorita les estare dando informacion De donde ustedes podran adquirir estos protectores Ya que en mi opinion Estos son los mejores protectores Que hay en el mercado De muy buena calidad Y de un excelente precio Asi que pues procedamos a abrir este paquete Pues para que veamos que contiene Ya por aqui traemos el poderosisimo Ahora si el cuchillito El que corta todo Vamos a realizar unos cortes Por los costados Para ver como Como lo queda abierto Vamos a este lado Y ahorita les estare dando Una informacion Donde ustedes podran adquirir estos protectores Y ahi esta Y ahi quedo Bueno Y aqui lo estamos abriendo Como pueden ver Pues este es el excedente Este es un relleno Vamos a ponerlo por de este lado Este tambien es otro relleno Pongamoslos por aca Bueno amigos esta es la presentacion De los protectores que adquiri yo Para mi coleccion Estos protectores Ustedes podran adquirirlos Con la familia Inteo Aqui abajo en la descripcion Del video Les estare dejando Sus redes sociales Donde podran consultar El catalago extenso Y diversidad de precios Que manejan en sus protectores Diganles que van recomendados De mi parte Ya que a todas las personas Que vean este video Van recomendados De mi parte La familia Inteo Les estaran dando Un servicio personalizado A todos ustedes Asi que vayan a consultar Su catalago Disfruten de la diversidad De protectores Que hay para su coleccion Y ahorita les estare mostrando Algunos de los protectores Que adquiri yo Para mi coleccion Para que mas o menos Lleven una idea De que protectores pedir Oh my god Bueno amigos Estos son todos los protectores Que adquiri yo Para mi coleccion Y ahorita les estare mostrando Algunos protectores Como se ven ya con sus piezas Ya que como pueden ver Pues aqui tengo Algunas piezas De los protectores Que vamos a estar utilizando La familia Inteo Pues nos hizo obsequio De algunos protectores extra Y ahorita se los estare mostrando Asi que pues empezaremos Primero que nada Con lo que es el protector Basico Para todas esas piezas Basicas Como podemos ver Pues por aqui tenemos Este super treasure hunt Esta es una pieza Basica de hot wheels Esta es el Ahora si Una de las piezas buscadas El protector Que vamos a utilizar Pues vendría siendo Nada mas Y nada menos Que este protector Amigos Este es el protector Que ustedes van a poder utilizar Para proteger Esas piezas Este Pues ahora si El super treasure hunt Alguna pieza Que le tengamos cierto aprecio Ustedes podrán utilizar Este protector El protector básico Está muy bien Como pueden ver Pues de muy buena calidad De muy buen diseño Respeta todos los detalles En cuestión de las líneas Te protege muy bien A tus piezas Como pueden ver Pues vamos a mostrárselos Aquí miren Esta es la pieza Ustedes lo que hacen Es ensamblarlo Ok Esta protector Viene en dos partes Lo que es Ahora si este El frente Y por este lado Vendríamos teniendo Lo que es la tapa La parte trasera Como pueden ver Aquí dice Inteo Trae su Ahora si pues Para que lo podamos colgar Poder exhibirlo Por alguna parte Que tengamos En nuestra exhibición Así que estos protectores Vienen en dos partes Entonces lo que ustedes hacen Es colocar Esta tapita En la parte trasera Hacer cierta presión Y como pueden ver Pues así quedan Estos protectores Aquí con esta pieza básica Como pueden ver Pues respetan Todos los detalles De la tarjeta No hay sujeción No hay alguna presión Que haga Que dañe la tarjeta Como pueden ver Están muy bien diseñados Este es un material Conocido como PVC Es de muy buena calidad Como pueden ver Resalta bastante La pieza Entonces Este es el protector Básico Que ustedes Podrán utilizar Y podrán Ustedes adquirir Con la familia Inteo Este es el protector Que ustedes Podrán Ustedes utilizar Pues para todas Las piezas básicas Tanto como De Hot Wheels Y de Matchbox Aquí pues yo Logré utilizar Pues ahora si Mi Super Treasure Hunt Y así es como queda Amigos Bueno amigos El siguiente protector Que les estaré mostrando Pues es el protector Para las piezas premium Como estas De la serie Fast and Furious El Nissan Skyline Una de las piezas Que pues nos vieron Buscando mucho A los principios de año Esta pieza Pues ya saben Se caracterizan Por tener un blister Más grande A lo que es el básico Como pueden ver Pues hay mucha diferencia En tamaño Entonces el protector Que ustedes podrán utilizar Pues vendría siendo este El protector Para los premium Que como pueden ver Pues respeta muy bien Las dimensiones Del tamaño de la tarjeta Ya saben Estas se caracterizan Pues por venir En dos piezas Aquí está Lo que es La parte de enfrente Y esta vendría siendo Su tapa Como pueden ver Pues ahí se me alcanza A ver que dice Inteo Ahí Entonces Lo mismo hacemos Con las piezas Colocamos la pieza En la posición Y haciendo así Colocamos la tapa Hacemos una presión Para que embone Y así Quedaría protegida Las piezas premium De tu colección Como pueden ver Pues respeta Ciertas dimensiones De la pieza De igual forma Se respeta Todo el Ahora si Los costados De la tarjeta Se respeta Muy bien Para que no Haga un daño De igual forma Siento yo Que si cae Llega a ser Pues ahora si Un accidente Se cae Pues la burbuja Está lo suficientemente Expandida Para que no Haga un daño En lo que es La pieza Así que eso Se agradece Muy bien Que sea Pues ahora si De cierta seguridad Estos protectores Para cualquier Este accidentillo Algo que nos pase Que se nos caigan Las piezas Entonces tienen Un cierto margen Pues ahora si De protección Para que se cuiden Muy bien Estas piezas Otro de los protectores Que adquirí yo Para mi colección Pues son para Todas aquellas piezas Luz Que sacamos De la colección Para todas aquellas Piezas que liberamos Y que no queremos Que se nos dañen O se nos lleguen A caer Si lleguen a lastimar O hacer algún daño En estas Pues ahora si En la pintura En las llantas O algo Como pueden ver Pues este es un Nissan Skyline Su versión ID Este lo liberamos Y pues ahora si Me gustaría tenerlo Bien protegido Y los protectores Que ustedes pueden adquirir Para estas piezas Pues son los protectores Luz Que vendrían siendo Estas cajitas pequeñas Les estaré mostrando Alguna Vean nada más Estos protectores Están muy bien Diseñados Se ven bonitos No se a ustedes Si les agrada Este tipo de diseños Como pueden ver Pues también Vienen en dos partes Vendrían siendo Pues ahora si Esta es la tapita Que como pueden ver Pues aquí trae un ganchito Para poderla exhibir En algún lado Siento yo Que estas Pues ahora si Este protector Le puedes dar Multifuncionalismo Lo puedes utilizar De muchas formas Porque la Segunda presentación Debería ser así Si debería ser la presentación Lo ganchas de aquí Y tu carrito Quede aquí Pero yo encontré Otra opción Vean Vamos a mostrárselos En la opción Que es Ahora si la primera Ustedes Aquí ponen su auto Y lo cierras Y quedaría así Ven Así lo puedes tú Colgar Y quedaría así ¿Verdad? Se ve muy bien No sé a ustedes ¿Qué les parece? Siento yo Que se protegen Muy bien De cualquier Pues ahora si Cualquier simulacro Ya sea que se llegue A caer Este O lo tiren O algo Entonces siento yo Que se protege Muy bien Por el tipo de material Que es resistente Tiene cierta resistencia A golpes Eso se respeta Bastante Y se agradece Mucho Que sea como sea Este Esos detalles Se valoran bastante De que esté protegido De cualquier Este accidente O algo Que se nos caigan O no lo tumben Y la otra opción Que siento yo Que le daría A este protector Pues vendría siendo Ahora si Hacerlo así Y utilizarlo De base Así No sé a ustedes ¿Qué les parece Esta idea? Siento yo Que la familia Interna también Decía Wow Que buena idea O a lo mejor Ellos también Ya lo Lo tenían en su mente De que se puede utilizar De muchas formas Pero siento yo Que esta es la opción Que yo le daría A este protector Para Para los luz Siento yo Que se hace ver muy bien Así ya lo puede sujetar En algo Y se haga la base Y así ya queda Muy bien exhibidito Ya por aquí Pues podemos pegarle Alguna Un sticker Este No sé Algo Y siento yo Que luciría Se luciría muy bien Se vería muy bien Este protector luz No sé a ustedes ¿Qué les parece? Como pueden ver Pues ahí les acabo De dar dos tips Diferentes Para el uso De estos protectores Así que ya saben Que este es el protector luz Que pueden utilizar Ustedes para su colección Bueno familia Pues estos fueron Los protectores Que adquirí yo Para mi colección Ya ustedes Podrán ir un poquito Más orientados A que protectores Adquirí para su colección Que ya saben Aquí abajo En la descripción Del video Podrán ustedes Podrán utilizar Conocemos Ese bonito pulgar A que se suscriban A que se suscriban A mi canal Activen las notificaciones Síganme en mis redes sociales Que les estaré dejando Aquí abajo En la descripción Del video Me despido de ustedes Su buen amigo Y coleccionista Andy Will Y nos vemos En un próximo video Bye Chau Chau